Con el objetivo de seguir sumando puntos que los alejen de la parte baja de la clasificación, Betis con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez visita al Deportivo a la vez en su primer partido del 2020. Para este partido, Lainez y Guardado entraron en la convocatoria del entrenador verdiblanco, que también contará con su más reciente adición, el juvenil Carles Aleña, quien llegó a préstamo del Barcelona. El partido será este domingo a las 9 horas tiempo del Centro de México. Lainez